¡Sí, se ha filmado! Allá para los novios, mis felicidades A los compañeros de la novia Que vienen para adelante de Puerto Reino a Bolívar Y que le desean lo mejor Allá para la libertad Para el monte de la cordera Puerto Sueños, Chile Teletrimo y Chavar Solo, solo Los vinos secatecas Y ese paso del pingüino, Primo y Chani No puede porque está cenado Y eso de las grabaciones, mi primo Se llama Chulca Flor Y pudo fe norteña, compañero Así es, mi primo A la gente por acá de Pino, Zacatecas, mi primo Bienvenidos No te veo, cachorra Y eso de usted Échale, échale Te lo compone A la gente por acá de Pino, Zacatecas, mi primo Dice Pero, 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 aquí te están esperando Aquí aparte del Juanillo Pero aquí te está el Juanillo Aquí está esperándote Anda bailando con otra Juanillo No, no te creas, no te creas Pero, pero, no, pues no le alcanza Ándale, pues, por ahí A la gente por acá de Pino, por ahí Eh, la de Transplante de Amor Pero en esta noche de las grabaciones La gente de Venado, San Luis Potosí Tú, 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 tú No te imaginas, corazón Tu paciencia y mi silencio Decide no terminar Tu memoria y mi recuerdo Ya no eché ni conversar Son tus besos mi frontera Y tu cárcel mi querer Y aunque digas que no quieres Tú también quieres volver Hasta cuándo y hasta dónde Tú y yo vamos a esperar Comenzar de nuevo Entre el recuerdo y tu pasar Tú, no te imaginas Lo que te he querido Una vez por todas O regresas o te olvido Mi futuro y tu presente Ya no quieren coincidir Pero el corazón no miente Cuando te pones a hablar de mí Tu boca Sabes bien que aunque no quieras Nadie ocupa mi lugar Que los besos que te dan Nadie nos puede igualar Hasta cuándo y hasta dónde Tú y yo vamos a esperar Y es que tú A ver y dice Convencer de nuevo Tú no te imaginas Lo que te he querido Odio cuando dices Que mejor seamos amigos Tú no te imaginas Cuánto me gusta a dos Es hojar las flores Que sembraste a caminar Tú no te imaginas Lo que te he querido Una vez por todas O regresas O regresas o te olvido O regresas o te olvido O regresas o te olvido Mi primo Por ahí nos estaban pidiendo También la planta Compares Vamos a complacérsela De una vez Ahorita le enviamos El trasplante de amor Nuevamente De los temas Grabaciones románticas El 8 sin gas Ahorita sale también Ah claro que sí Dice para la raza De Villa de Pozos La de laberinto De parte de Yaret Cruz Claro que sí Para él Saludo muy especial Ahorita le complacemos A la laberinto Mi primo Ok claro que sí Vámonos se llama La planta La planta Para ahí que nos estamos Salitando Mi primo Complacemos Ah no primero Vámonos Con el trasplante de amor Y lo pegamos La planta André pues Para las canciones Romanticonas Para aquellas personas Que son capaces De dar la vida Por aquel más Ser que ama De memos Se dice Había una vez Una joven Bella y elegante Que necesitara Que le hicieran Un gente Un trasplante Le habían detectado Una extraña Y rara La enfermedad Y a su prometida Se le ha ido La felicidad Pero él le decía Que estaría con ella Hasta la eternidad Y había una vez Una joven Bella y elegante Que necesitaba Que le hicieran urgente Un trasplante Le habían detectado Una extraña y rara Una extraña y rara enfermedad Y a su prometida Se le ha ido la felicidad Pero él le decía Pero él le decía Que estaría con ella Hasta la eternidad Después de unos días Como buena suerte Como buena suerte Resultó un donante No tenía apellido Un desconocido Estaba dispuesto Hacer el trasplante Hacer el trasplante ¿Dónde está ¿Dónde está mi amor? Ellos le dijeron Dentro de tu pecho Él era el donante Y te den el corazón Si tú piensas que me has roto la maceta No te preocupes Ya me acostumbré a ligarla Y ya te me estabas pasando de verde Mañana te secas Yo me consigo otra planta Pero aunque sea desertica Oh, sí Desertica Pero aunque sea desertica Oh, sí Desertica Así sin arriesgo No me preocupes Porque va a estar muy bien Así sin arriesgo No, ya no me apuro Como la regué contigo Y que un solo jardinero Recoge el fruto No como tú Que ya estabas recogida Y si este otro se anima Pues buena suerte A ver si no se fina Y te parecés Y te parece estar tu amor A una enredadera En cualquier tronco te atoras Y le das vueltas Con sus ramitas Que se enredan donde quiera Entra tanto ramería Y ya te apodamos La ramera Algo de lo reciente también Estaba solicitando Se llama Laberinto Ahí le va, primazo Laberinto Dice así Sé que estás desesperada Y a punto de estallar Que no encuentras La salida A este laberinto Que te sientes confundida Perdida en esta situación Que te sangran las heridas Y te duele el corazón Termina ya con todo Y hablaré con la verdad Y dile que a su lado Te le estás pasando mal Porque no le demuestras Confirmas sus sospechas Que cuando te hace el amor Es el otro en el que piensas Porque no te molestas En hablarle de los dos Lo miras a los ojos Y le dices Se acabó, se acabó Porque le das unas vueltas Si no hay otra respuesta Ya díselo de frente Que yo soy esa razón Por la que estás sin dispuesta Por la que estás sin dispuesta ¿Qué tal loco para esos temas? ¡Me primo! En la grabación La más recientita Me primo Nos están viendo el bocho El bocho Sigan loco Placema y dice Yo no sé lo que me pasa Me duele la calabaza Todo el día Yo pienso en ti Te he buscado en todas partes No contestas mis mensajes Ya siento que te perdí Te siento muy distante ¿Qué te pasa? ¿Será que te encontraste Güey con lana? Aunque con mis canciones Se aburrí Aunque yo sigo clavado Buscando el fish conectado Y sin poderme divertir Y el correo eliminaste De tus besos Me borraste Me he logrado coincidir ¿Será que te aburriste De mi bocho? Tal vez que te parezca Un poco tonto ¿O por qué no hay dinero Pa' salir? Es obvio me cambiaste Por un fresito elegante Que sabe divertir Y de ahora en adelante Voy a tratar de olvidarte Y pasarla bien sin ti Por eso me la paso Aquí encerrado Aquí es donde me la paso Piseando Y con muchas morritas Pa' salir Aunque yo ando en la tomada Piseando chéveis bucán Yo pienso irme de aquí Ay, qué bonita es la vida Mira, quién me lo diría Pa' hacerlo chido sin ti Y si quieres que vuelva Yo contigo Espera mi correo Recibir Es no Y no me pienso arrepentir Si quieres que te dé Una pacialita Y Bocho ya sin gas Se me quedó Ay, qué tal compañeros Un abrazo Señora, se llaman Mucho sin carne Primo Oigan, nos está pidiendo Nuevamente La del río Vamos a coplasela Por ahí para todos ustedes Seguimos inventando Felicitaciones Para los novios Para Elena y Silvino Por ahí le decíamos lo mejor Por ahí de parte Sus compañeras de enfermería Que le decían lo mejor Por ahí a la novia Ándale pues Se llama Y dice más o menos Así compadre Hola gente por ahí De Pino San Martín Que es mi primo Chale Hola gente por aquí Es San Luis Potosí Mi primo Y dice ¿Por qué te vas? Si de mi lado Algo se puede interrumpir Cuando apenas va a empezar Por esta rola Hasta la madre Me partíes Pero la puedas escuchar Nada que me ponga Más feliz Que tu boca Empezar a hablar Nada nos podrá Reinar Ni a ti Ni a mí Cuánto tiempo Soñé verte cara a cara Para que eso Tuvimos que ver pasar Pa' que eso al final Pasar Esa noche En el techo De esa casa Más viviendo Bajo las estrellas Lo que se nos ha tocado Más viviendo En tus ojos Y sabiendo Que te ibas Ahí Nada nos podrá Reinar Ni a ti Ni a mí Yo sé Siento que hago falta Y esto que me falta Eres tú Daría cualquier cosa Por volver a verte Sonreír Pero así de frente Vente en frente Con tu cámara azul Nada nos podrá Reinar Ni a ti Ni a mí Y puro penorteña Compáñame A ver cántala con nosotros Y dice Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Yo quiero Más Te tengo Cerca de mí Siento que hago falta Y esto que me falta Eres tú Daría cualquier cosa Por volver a verte Sonreír Pero así de frente Vente en frente Con tu cámara azul Nada nos podrá reinar Ni a ti Ni a mí Con permiso Entonces chicos Esto ha sido todo Por nuestra parte Gracias